Estamos felices de darles la bienvenida a este programa de Algarabía TV con un tema que es como de todas las familias porque todo mundo se ha visto involucrado en saber cómo ponerle al chamaco. No tienes ninguna bronca porque ves el santoral y le pones María, José, Fernando o lo que sea. Y ya no, porque yo veo que ahora nada más hay Britney, Kimberly, Stephanie, Brandon, Brian. ¿Por qué se le ponen a los niños los nombres? Quédense aquí para que sepan. Y sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de cómo bautiza la gente a sus hijos, qué nombres les pone, por qué a veces hay nombres que ni siquiera podemos deletrear ni escribir y por qué hay nombres tan comunes y corrientes que se repiten día con día y que son parte de todo. Esto es parte de la lingüística, déjenme decirles que muy pocas lingüistas se dedican a estudiar la homonimia, ¿no? O sea, que es los nombres de personas o los patronímicos o los nombres propios. Y Gloria Estela Baez, le mando un saludo, hace muchísimos años que no la veo, pero de verdad muchísimos, nos escribió Baez Pinal este artículo de poniéndole Jorge al niño, que además nosotros vamos a aderezar con muchas cosas que hemos oído y visto a lo largo de nuestra vida. Pues sí, porque ahorita lo que estábamos releyendo el texto, estaba viendo los nombres que está platicando aquí. Este artículo salió en Algarabía 10. ¡Wow! O sea, hace como 18 años. Entonces, si tú lees los que estaban de moda en ese momento, ya pasó toda una generación y son otros los nombres que estamos oyendo o viendo a los niños hoy en día. Es interesantísimo. Los nombres se ponen de moda, como se pone de moda cualquier otra cosa. La moda de ropa o la moda de música, los nombres se ponen de moda. Un artículo que luego publicamos en otra Algarabía, ya más reciente, hace 10 años quizás, no 18, que es de Freakonomics, donde hablábamos de los nombres que, por ejemplo, usaban las niñas bien en Estados Unidos y que luego fueron pasando a otros niveles. Por ejemplo, uno era Kimberly, ¿no? Era un nombre muy utilizado para ciertas... O hay una generación de Jennifers. Sí, sí, por Jennifers. A ver, diles. ¿Cuántas Jenniferas hay ahorita? Britney Spears, ¿no? ¿Y Jennifers por Jennifer Astin? No, no, no. De esa generación, todas son Jennifer. Jennifer Aniston, Jennifer López, Jennifer Connelly, Jennifer Connors, Jennifer Lawrence. Entonces, claro, hay mujeres de niñas Jennifer por todos lados, ¿no? Fíjate que hay, va cambiando, como tú dices bien, las modas de los nombres, porque mi esposo se llama Paulette. Ajá. Y Paulette es como llamarse en México Concepción. Eduviges. Eduviges. Para los franceses es un nombre antiguo, Paulette, ¿no? Yo vi una película francesa de unas viejitas que vivían juntas en un matrimonio bostoniano y que todo el tiempo estaban enojadas una con la otra, y se llamaba Paulette et Pauline. Pauline. Ajá, Pauline y Paulette son nombres antiguos. Exactamente, se iban cambiando. Y en México es de niñas, ¿no? La desaparición de esa niña era Paulette. Paulette, es muy raro que alguien se llame Paulette en México. Lo que pasa es que el abuelo de Paulette era Paul, francés, y le pusieron a ella por el abuelo... Como Pabla. Como, ajá. Pabla, sí. Paulita. Ajá, Paula, Paula. Paulita. Exactamente. Oye, y luego, digo un poco, ya que estamos con el Paulette, que tú no le quiste poner Paulette a tu hija. No, dijimos que si era niña, ella iba a escoger el nombre, y si era niño, yo, porque nunca supimos el sexo hasta el nacimiento. Es muy bonita las discusiones. Y luego, por eso hacen unas combinaciones, porque para que salgan los dos satisfechos, entonces combinan el que la mamá había escogido con el del papá y una sugerencia por ahí de algún hermanito. Y entonces se arriesgó una combinación. Sí, claro. Nosotros teníamos una diseñadora que se llamaba Naxen o Naxen. Nayeli. No, Naxen, no, con X, Nax, no sé qué. ¿Y por qué? Porque mi papá se llama Max y mi mamá Elvi, Naxelui se llamaba, Naxelui. Qué horror. Caramba. Elvira la mamá, el papá Max, y como que lo rehicieron el nombre, y así se llama. Pero bueno, pero estabas hablando de tu decisión de ponerle... Ah, bueno, y pues ella decidió que no le iba a poner Polet, y que Paula era en latín, era un buen sustituto de Polet. Y de surta. Aunque yo, aunque después pensando en tener el segundo hijo, porque yo también quería ponerle Fernanda, pero la decisión estaba tomada porque así habíamos acordado. Pero hay muchas Paulas. Pero dije, no hay ningún problema. Sí, estuvieron, yo creo. Eso fue hace 15 años, 16 años. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, está bien, porque si tengo un segundo hijo y es varón, pues le pondré Fernando, ¿no? Entonces, mismo que tuviera Fernanda y Fernando. Pero no tuviste el segundo hijo. Pero no tuviste. Fíjense que si uno dice el nombre de Mateo, de Lucas o de Matías en la Condesa, salen. Cuatro niños, tres perros, dos gatos y una ardilla, ¿no? O sea, Mateo y Matías está utilizado para, porque además es el costumbre también de ponerle ahora a los perros nombres de personas. Ajá, sí. Porque como los hemos llevado al mundo humano. A la humanización. Ahora tienen nombres de... Pero déjeme terminarles de contar lo que ya no les conté de Freakonomics. Sí. En este estudio que lo hacen, este es Levitt y Johnson, estos dos de Freakonomics, también publicamos uno de sus otros artículos sobre, ¿te acuerdas de cómo baja la delincuencia en Nueva York a partir del aborto que se permite en Estados Unidos? Y entonces ahí baja la delincuencia en la época de Giuliani. En este artículo dice que la gente de clase alta le pone nombres a sus hijos y esos nombres pasan a la clase media y luego esos nombres de clase media pasan a la clase negra, hablaban ellos de los negros. Entonces, aunque ya también hay nombres, hay nombres auténticamente negros, o sea, que Lebrón solamente se llama un negro, ni un blanco se llama Lebrón, por ejemplo. Sí, en el béisbol se ve... O ¿cómo se llama el muertito? Kobe. Kobe, solamente todo un negro, ¿no? Sí, se ve mucho en el béisbol los nombres de los peloteros caribeños, son increíbles, no sé por qué les dio, no tiene nada que ver con los nombres nuevos en México, pero así como detectas a un negro en básquetbol, en el béisbol dice, ese es caribeño, seguro, ¿no? ¿Pero quién, por ejemplo? Pues Yaciel, Yaciel... Ah, pero esos, no, todos los de Y, que vamos a publicar un artículo porque mi amigo Eitel, que se escribe con Y y T-H, me lo prometió que él es cubano, todos los nombres con Y, Joanny Céspedes, Yaciel Puig, o Push, este, Gibran y Jin San, todos los Y son cubanos. Ah, son cubanos. Cubanos, o sea, no dominicanos. Los Giovannis, que se escriben con Y. Giovannis con Y, este, las, también mujeres, muchas, Indira, este, Yadira, este, o sea, todos esos nombres son cubanos, son con Y, les gustó la Y. Les gustó la Y. Ahora, aunque también cuentan que en algunos otros lugares del Caribe ahí está el Usnavi, por ejemplo, ¿no? Ese es cubano también. Que es cubano, Usnavi, porque veían los barcos de U.S. Navy, Usnavi, también hay Burger King, Martínez. Uy, hay muchísimas. Bueno, esas cosas sí son impactantes. Onedoyar. ¿Eh? Onedoyar, el Onedoyar. Onedoyar. Onedoyar, oye, ¿por qué te llamas Onedoyar, Onedoyar, Onedoyar? Y era One Dollar. Ah, Onedoyar. One Dollar, ¿no? Onedoyar. Después vamos a ir a un corte y volvemos aquí a practicarles de nombres más raros todavía. ¿Los animales tienen derechos? 1635. En Irlanda se promulga la primera ley contra la crueldad hacia las bestias. Se prohíbe arrancar la piel a ovejas vivas y amarrar arados a colas de caballos. 1641. La Constitución de la Colonia Inglesa de Massachusetts incluye un artículo que dice Ningún hombre habrá de ejercer crueldad contra las criaturas de las que hace uso. 1822. La ley de Richard Martin en contra del maltrato de caballos y ganado es aprobada por el Parlamento Británico. 1824. Richard Martin funda la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. 1835. Se prohíben las peleas de gallos y perros en el Reino Unido. 1850. En Francia se promulga una ley contra el maltrato de los animales. 1866. Henry Berg funda la Sociedad Americana de la Prevención de la Crueldad contra los Animales. 1875. Francis Power Cobb funda la Asociación para la Protección de Animales Sujetos a Vivisección. 1933. En Alemania, el partido nazi publica la Ley de Protección Animal, que prohíbe la experimentación científica en animales. 1966. 1966. En los Estados Unidos, se aprueba la Ley de Bienestar Animal, única ley federal que regula el trato a animales en exhibición. 1976. Se funda el Frente de Liberación Animal, un grupo radical que realiza acciones directas en pro de la liberación de animales. 1980. Se funda la organización PETA, que al día cuenta con casi 3 millones de afiliados. 1989. La compañía Avon suspende las pruebas en animales. 2010. La Comunidad Autónoma de Cataluña prohíbe las corridas de toros. 2013. En México, se publica una ley que castiga el maltrato contra los animales. 2014. Pues aquí estamos de regreso y seguro ustedes ya están haciendo en sus casas su lista con los nombres y todas las barbaridades que han oído y ahora visto en Internet, porque hasta con identificación y foto los mandan. Pero bueno, antes de que sucedieran estas cosas, pues también se usaba, como dijo Fernando en la introducción, que se usara el nombre del día del santo que había nacido y estaba el calendario del más antiguo Galván. Cada año, sin falta, no por saber lo de los nombres, sino porque también venían ahí todos los sucesos astronómicos del año. Y las fases lunares. Y las fases lunares, cuando iba a haber luna llena, cuando iba a haber algún eclipse, etc. O como iba a estar alineados los planetas. Pero ahí hay nombres que de veras ya nadie usa. Es que quién, de veras, ¿quién le pondría Hipólito ahora a un hijo? No, a menos de que el abuelo y que para el abuelo algo así. El hermano de Irene Vizcaíno, Larrazolo. ¿Era Hipólito? No, se llama Octaviano y nació el 22 de marzo. Y esa no Octaviano. El 22 de marzo, que es mi fecha de cumpleaños, él le pusieron Octaviano. Y yo mi fecha, yo hubiera llamado Sofía, porque soy del 18 de septiembre Santa Sofía. Ah, pues no está mal. Yo sería Bernardita. Bernardita. Santa Bernardita Subirú. Pero bueno, a nosotros también nos tocó, a mi abuelo le preguntaban, a mi abuelo Antonio, que él era de las Tlalas Canarias, le preguntaban, ¿cómo le ponemos a la niña? Y decía, doña Elvira, doña Sol, que son las dos hijas del CID, o cualquier nombre de abuelo en español, o sea, como que les quedara normal. Y les puso, pues, María de las Nieves, María del Pilar y María de Isabel, a las hijas y a los hijos, les puso Juan Antonio, Vicente Román de Jesús y Gonzalo Alejandro. O sea, todos los nombres así, según yo, normales, pero ya no son lo normal. Porque ahora es lo anormal. Oye, pero somos de una época en que todas somos Marías y todos José. Sí, todos, todos Marías. Es más, en el SAT, el María no lo cuentan. Mi RFC empieza con mi inicial B de Victoria. O sea, la M, ¿no? Sí, no, 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 no se puede. No, no, tampoco a mí, es MP. A mí me pasó, tengo un hijo. Sí, pero la M es por Montes de Ocas. M-O-S-P. Sí, pero no, pero el María, o sea, en vez de P, debería ser M, ¿no? Porque el María del Pilar se lo sacan. Hola, me caíste, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Disneylandia. Sí, hay Disneylandia, sí. Sí. Y tú, María, no me chingues como las galletas. Dice, qué raro. Exactamente. María, porque ahora las Marías que hay son Marías solas. Sí. Y antes éramos María y algo, ¿no? O sea, a mí hay gente que me dice María. Igual los José, José, o sea, yo tengo un hijo José y cuando la primera vez que lo llevé al pediatra, bebecito, entonces abre su expediente el doctor y le, ¿cómo se llama el niño? José. ¿José qué? No, José Azeca. Y entonces empieza a pasar así con su flechita y pasaban y pasaban y pasaban y me dice, Señora, tengo como 400 niños José algo y es el único José Azeca. Pasa con Juan, ¿no? También. Juan algo también. Juan Antonio, Juan Pablo. Juan Pablo. Y Juan Solito es muy bonito. Juan Enrique, Juan Luis, Juan... Oigan, pero fíjense que, como decíamos que los nombres se ponen de moda, mis hijos que tienen la edad de la hija de Fernando, 15, 16, 14, pues sí, convivieron con Nicolás, Camila, Regina, Jiménez, Jiménez, Santiago, Diego, Emiliano, Mateo, Matías, Lucas, Camilo, etc. Y ahora no sé cuáles sean los que están de moda, pero seguramente ya son otros nombres diferentes, creo que ya están usando el Roberta, Manuela, o sea, muchos así como... Sí, todos los de masculino. De masculino, femenino y cosas así. Y también tenemos a la gente que se fue a la extranjera, ¿no? Que, pues obviamente regresó, puede ser que se fueron a trabajar a Estados Unidos y tal, y pues obviamente ahí tenemos a la Britney, al Brian, a todos estos. Yo una vez estaba en el río, en la Huasteca Potosina, bajándome y de repente había como un grupo de 10 niñitos. ¿Y tú cómo te llamas? Yo Irwin y tú Irwin y yo Irwin y tú Arwin y tú. Entonces, todas se van, como variaciones entre Irwin, Irwin, Arwin, Irwin, Irwin, o sea, ¿no? Como de Irwin Wallace. Esta vez que a mí me ha pasado eso de las variaciones, las Nayelis, como que todas las escriben diferente, porque tuvimos una diseñadora que era Nayeli con Y, después una me tocó que le firmara una revista con doble L, otra era Naxeli, o sea, era con X en vez de Y. Luego hay una Naxeli, una me puso una H ahí como en medio, y luego otra, o sea, en vez de, eran como Naceli, y así, pero aparte todas decían, para Nayeli, ¿cómo lo escribo? O sea, letra por letra, porque ya todas me daban una descripción. Pasa con Jennifer, pasa con Jennifer, pasa con Jonathan. Por ejemplo, una chava que trabaja conmigo, se llama Jessica con Y, y hay Jessica con J, etcétera, ¿no? Y lo mejor fue cuando yo estaba en Algarabía un día, y llego y firmo un cheque que decía para Christian Yves Saint Laurent, o sea, así tal cual, Yves Saint Laurent, Christian Yves Saint Laurent, le dije, oye, ¿qué proveedor es este? Porque todavía eran cheques cuando se firmaban. No, es el mensajero, señora. Pero, ¿qué complicación? Hemos tenido mensajeros Jordan, Donovan, Giovanni, este, todos los tipos de mensajeros, de esos, de esos. Es una bronca, a mí me pasa como en la fil que me persiguen para que les firme los libros. Sí, más que a Luisito Comunica, sí, más que. Para Jonathan, para Jennifer, para, siempre, a ver, dime cómo, cómo se escribe, porque empiezas, y se te quedan viendo como diciendo, carajo, pues, este. Es obvio. Y yo le iba a poner Giovanni, y me dijo, no es Giovanni, es Geovanni. Geovanni. Y una vez una chava que trabajaba con nosotros se llamaba Cheryl Sue, y entonces yo pongo Cheryl, o sea, como. ¿Con S-H? Y me dice, no soy Cheryl, soy Cheryl, 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 con Ches, C-H. Ajá, pues sí. Entonces, mira, pero aquí la autora es muy padre, porque los. Pero yo que no vas a poder decir hasta de regreso, porque. Ay, de verdad. Ah, es que está la cápsula de la PIL. La cápsula de Pilar. La cápsula de la PIL. Que les tengo un dato muy interesante. Sí, muy interesante, porque nos va a hablar de cómo hacer un elmicado perfecto para ahora que regresemos a clases. ¿Qué onda con la meditación? La palabra meditación viene del latín meditari, que significa reflexionar y estudiar. En lengua tibetana, la palabra para referirse a ella es GOM, que significa familiarizarse con uno mismo. En la mayoría de las religiones, hinduista, católica, ortodoxa y musulmana, se medita para alabar a Dios o acercarse a lo divino. Los monjes budistas, en cambio, enfocan la mente en los pequeños detalles, como la luz del amanecer o el sonido del agua. Algunos meditólogos modernos se enfocan más en objetivos prácticos, como el mejoramiento integral de la mente y el cuerpo. De acuerdo con recientes estudios científicos, los beneficios de la meditación son claros y vastos. Van desde el equilibrio emocional y la paz interior, hasta la reducción del estrés, depresión y dolencias corporales. Como decíamos, la moda, los nombres se pueden poner de moda por una película, por una telenovela, por un cantante. Y hay un nombre en inglés que es Madison. Hoy en día hay muchísimas mujeres que se llaman Madison. Madison Hesworth, Madison Labrón, Madison, muchísimas. Pero resulta que ese nombre no existía. Es el apellido de uno de los presidentes, primeros presidentes de Estados Unidos, que es James Madison. Y hay una calle en Nueva York que se llama Madison. Resulta que en la película Splash, de 1984, protagonizada por Tom Hanks y una impactante Daryl Hannah y dirigida por Ron Howard, ella es una sirena, la trae a Nueva York y va caminando y dice, no te puedes llamar como te llamas en tú, porque tenía un nombre que rompía los vidrios, el nombre de la sirena, y dice, te tienes que llamar a un hombre humano. Y van pasando por la calle de Madison y ella voltea y dice, pues Madison, y dice, ese no es un nombre, es un apellido. Y dice, pero me quiero llamar Madison. Y a partir de ahí, toda niña que nació en Estados Unidos y había visto la película, la mamá le puso Madison. Vamos a un corte y volvemos. Aquí de regreso en Algarabía TV por el 22, hablando de nombres con nuestros camarógrafos, el Malamén, uno se llama Malamén, el otro se llama Anif de la Red, el otro se llama Macio Sare y el otro se llama Keo, no sé, no estoy segura, pero creo que se llama Sat, ¿no? Por el Sat. El Sat es muy bonito porque es corto. Corto, sí. Ya que llámenle el Sat, que venga el Sat. Es conocida a Jati, que venga el Sat. Sí, exacto. Yo tenía, yo fíjate que yo tenía un amigo que se llamaba Enyaq, que en paz descansé, que sí se mató a tragos. Enyaq era Electronical Numerical Integrator and Calculator. La primera computadora que hubo, Enyaq, Enyaq Martínez, además. Oye, ¿y si cambió mucho del artículo ahora? Pues es que yo sí lo estoy viendo porque aquí menciona nombres de personajes de ficción, entonces pues ya nadie se llama Aramis, como los tres mosqueteros, si nadie lee, o si no lee. Pero Luis Miguel estuvo de moda, Lady Viz. O por ejemplo también los del salto oral, que ya dijimos, pero Alberto, Antonio, David, Eduardo, ahora son los de tu época, todos muy raros ahora. O la procedencia del nombre de los hebreos. Es que también estaba pensando que hay familias que tienden a nombrar a todos los hijos de la misma manera. O con la misma letra. O con mi bisabuela, todas las tías empezaban con Adela, Aníbal, Agusta, Ada y Alicia, las gemelas, América y Ana María. Entonces todas eran con A. O todas, por ejemplo, Ana Algo, ¿no? Tengo cuenta de que son Ana Celia, Ana Norma, Ana Laura. Sí, Ana Sofi y Ana Pau. Ajá, todas tienen, o los que los nombran con un nombre prehispánico. Tengo dos, varias familias que eran. Tonatiuh, Tonatiuh, Tiwi, Cuitláhuac. Cuitláhuac, sí. Y nosotros tenemos unos amigos que eran como de hippies, y entonces las hijas se llaman Sol Vida, y luego tuvieron un hijo hombre y le pusieron Mar. Ajá. Sol Vida y Mar. Pasó algo muy, pasó algo muy peculiar en Tabasco, cuando fue gobernador en el siglo pasado, en los años 30, 40, este Garrido Canabal, que era anticlerical y bueno, prohibía las misas, prohibía, era imposible, el registro civil no te podías llamar María, entonces ahí salía Telma, este... Telma, Irisibel, y de Azabel, América, también América te puedes llamar, o porque tu papá decidió ponerte como los continentes, entonces eres América, Europa, Asia y África, porque sí conozco una África, o bien porque tu papá le va a la América, y eso sí ya. Y el problema de tu papá. Bueno, fíjate, para que veas como los nombres marcan y ven de la época, yo me llamo Victoria como mi mamá, porque mi mamá nació en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y Churchill siempre decía, con la B de la Victoria venceremos, y con ese espíritu bautizaron a mi mamá Victoria, entonces es como un bonito significado de... Y además es un nombre muy bonito, siempre y cuando no te... No me lo anden cambiando. Vamos a hacer otro programa hablando de los apodos, y del epocorístico Vicky que le aplican, o sea, o sea, hola Pilar, mucho gusto, Victoria, mucho gusto, hola Pilar, hola Vicky. No sabemos, pero les iba a contar la mejor anécdota de nombres que tengo de la historia, que es unos mecánicos que se apidaban canedo, entonces el papá era piloto, yo no sé si se compró una espasacalpe o una enciclopedia de selecciones de nombres propios, el más grande era Arquímedes Canedo, le decíamos Arquis, el segundo era Charles Darwin Canedo, le decíamos Darwin, el tercero era Neil Armstrong Canedo, y el más chico Nelson Mandela Canedo. Carajo, pues es que... Porque además, ¿cuál fue su lógica? Yo creo que habría, sí. Bueno, eran personajes ilustres y ya. Pero ilustres tiene nada que ver, porque tiene que ver un astronauta con Arquímedes, con un evolucionista, con un liberador político. Yo encuentro una estructura en la familia, te hacen personajes famosos con nombre y apellido, y eso iban con... Y decía Manuel, de verdad, lo que puede hacer un naco con una enciclopedia. Oye, pero otro nombre también muy bonito fue el de Susan Lee, trabajaba en la oficina una Susan Lee, pensamos que era Susan Lee, y entonces Erika le puso Susan, y luego Lee, como Bruce Lee, y dijo, está mal escrito mi nombre, yo no me llamo Susan Lee, me llamo Susan Lee. Ah, Susan Lee. Susan Lee. Susan Lee. Susan Lee, era purépecha. Susan Lee, mucho mejor Susan Lee. Suenan mejor los purépechas que los mexicas, que los náhuatl. Que los náhuatl, sí. Sí, me parece que sí. No sé. Ahora, ya para terminar, a ustedes les gusta su nombre. Victoria ya dijo que ya sí. Ay, es fácil el mío, siempre y cuando no me lo cambien. Pero no te gusta el María. Mira, es que crecí en la época de María Victoria, con su programa de la cría de alguien criada al aire, y se burlaban mucho de mí en la escuela, entonces, por eso no me gusta, y acostumbré a tenerlo totalmente oculto, para que no me hicieran bullying en la escuela. Sí, a mí me gusta, mi nombre no me gusta, me superraya, me encanta, me fascina, me vuelve loca, me llamo igual que mi santa madre, igual que Victoria, igual la tradición. La tradición. La tradición, pero ya a mi hija no le puse Pilar, porque ya era como demasiado, ya iba a ser Pilarcititita. Si yo hubiera tenido una niña, no se hubiera llamado Victoria. No, no, no. A mí me fascina, mi nombre me gusta mucho. Fernando Antonio. Fernando Antonio. Me parece muy bien. Montes de Oca y Sicilia. Me parece muy bien. Mi teléfono es 5523, yo es 55 y 17. Y 17. Y 17. Oye, pero bueno, nada más para terminar, déjenme decirles que llámese usted como se llame, debe estar orgulloso de su nombre, aunque se llame Burger King Martínez, o aunque se llame, pues no sé, Revolución Industrial, o... A final de cuentas, con el nombre empieza tu identidad, y más vale que te guste, que lo lleves con orgullo, porque pues es parte de ti, es inherente, es como tener uñas y pelo, tienes nombre, y empieza, o sea, te pusieron... Ahora, entonces estaba poniéndole Jorge al niño, porque el nombre parece ser que más como en los años 40 y 50 era Jorge. Mira. Me gusta Jorge. Jorge es bonito. Un dato. Ahí vas. Ahí vas. Este es sencillo, pero es revelador, porque no sé si vieron alguna vez 12 hombres en pugna. En pugna. Bueno, pues en la Inglaterra medieval, a los jurados populares, los mantenían en ayuno hasta que no llegaran a un veredicto. Ah, mira. Yo no sé si eso era perjudicial o no, porque si no sabes que yo ya tengo ganas de unos tlacoyos. Ya, claro, con pan y ya la chingada, vámonos por unos tacos. Exactamente. Yo creo que está peor, porque además los pobres, los pobres, yo creo que era tan mala la comida en Inglaterra, porque no había tlacoyos, ni había tacos, que decían, pues mejor nos quedamos aquí deliberando a ir a comer un pie de riñón. No sabemos, señores. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.